Participa Gobernador en Cabalgata en el marco de la Feria Tamaulipas En el marco de la Feria Tamaulipas 2019, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca participó en la Cabalgata Unidos por Tamaulipas, realizada con el objetivo de fortalecer nuestras raíces, tradiciones y la unidad de las familias tamaulipecas. En escasos tres años de este gobierno, le hemos podido dar la vuelta a Tamaulipas y eso no ha sido la acción de un gobierno y va más allá de la acción o voluntad política de un gobernador. En el conjunto de todos y de todas las tamaulipecas del gobierno del Estado, donde logramos hace tres años, no solamente la alternancia en Tamaulipas, no solamente que llegara un nuevo gobierno, lo que realmente logramos entre todos es darnos la oportunidad de volver a empezar, de volver a creer en esta tierra una vez más, pero sobre todo en resaltar la grandeza de nuestro Estado y recuperar algo que para muchos era imposible, que es el orgullo de ser tamaulipecos.